Él me dijo, cuando usted sea presidenta, usted la agendará a los temas que considera pertinente. Vete a la mierda y no me jodas. Esas fueron las expresiones textuales del señor Daniel Salaverri. Estas habrían sido las palabras, según denunció la congresista Karina Beteta, que utilizó el presidente del Parlamento, Daniel Salaverri, para insultarla, cuando ésta le pidió que uno de sus temas sea puesto en agenda. Yo sería incapaz de faltar el respeto a ninguna mujer. Así es que me sorprende que hayan este tipo de cosas. Más bien, a mí me han dicho de todo. Me han dicho felón, traidor, cuchillero, que uso rodilleras. El incidente que tuvo lugar en los pasillos del Congreso en los últimos meses del año pasado tiene dos versiones diferentes, pues si bien Karina Beteta asegura haber sido insultada por Daniel Salaverri, éste afirma que los hechos ocurrieron de manera distinta. Los temas y ella pues viene increpándome hasta la puerta de mi despacho, con palabras subidas de tono, que por qué no había puesto al debate un proyecto de ley sobre agrobanco. Y lo único que le dije es que mientras que yo sea presidente del Congreso, seré yo el responsable de armar la agenda del Pleno. Que cuando a ella le corresponda ser presidente del Congreso, ella podrá decidir qué proyectos se agendan y qué proyectos no. Ante esta acusación, el titular del Parlamento dijo que la congresista de Fuerza Popular estaría buscando distraer la atención de las investigaciones que tiene en su contra. Lo que yo creo es que no se puede estar haciendo uso de esta actitud que tenemos que tener todos, de rechazo contra la violencia, contra cualquier tipo de violencia contra la mujer, para fines políticos, para tapar otro tipo de investigaciones. Karina Beteta respondió indicando que no hizo la denuncia en su momento para salvaguardar la imagen del Congreso de la República. Justamente por proteger a la institución, por proteger quizás, para que esto, imagínense ustedes un presidente de un poder del Estado que maltrate a una mujer. Por eso callé. La legisladora dijo además que hubo varios testigos del maltrato que sufrió y más tarde, Úrsula Letona afirmaría haber presenciado la presunta agresión. ¿Estaba en ese momento, congresista? Estaba en ese momento. Yo he escuchado de parte del congresista, es más, hay un video, o sea, hay un video donde el congresista Celeberry dice las dos palabrotas. Como respuesta, Daniel Salaverri, a través de sus redes sociales, negó una vez más las acusaciones en su contra. El Perú está cansado de esta manera de hacer política. Primero intentaron censurarme. Ahora inventan acusaciones que rechazo tajantemente. Exijo a la congresista letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones. ¡Basta de mentiras! Precisamente el congresista Eloy Narváez adelantó que pedirá que este caso sea revisado en la Comisión de Ética Parlamentaria.